son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide. Un espacio de información y orientación para... ¡Gracias por ver el video! 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 es entrar al inconsciente de las personas. Estando en ese nivel de conciencia de las personas es cuando podemos ayudarlas a sanar desde dentro. Es, por ejemplo, ¿qué son las barras de acceso? Son puntos de energía, son 32 puntos de energía que gracias a Gary Douglas, que es el creador, y Dave Hill, estas son las personas que lo crearon hace 30 años. Dave Hill, perdón, así en inglés, H-E-E-E-E, ¿no? Entonces, ellos fueron los que detectaron, sintieron esa energía y cada vez que tú tocas esos 32 puntos en la cabeza, lo que haces es hacer coherencia cerebral. ¿Qué es la coherencia cerebral? Es, tenemos los dos hemisferios y están unidos por el tallo cerebral, que son nervios. Este tallo, cuando está conectado de esa manera, nuestro cerebro oscila más bajo y entonces caemos en otro nivel de ciclos cerebrales. Es como el corazón cuando punza, cuando palpita, pum, pum, pum. El cerebro es lo mismo. Sí, solamente que el cerebro también es algo así, pero no se escucha. Entonces, bajan los ciclos cerebrales. Cuando están ahí, eso ayuda a que ya estés en coherencia cerebral. Los dos hemisferios tienen una mejor comunicación. Entonces, ya estando en ese nivel, podemos empezar a limpiar, a sacar lo que no le sirve a la persona. Alguna enfermedad, algún trauma, algún recuerdo que le hace daño. Aquí en el recuerdo sí cabe aclarar que yo no le voy a borrar ese recuerdo, porque ahí lo va a tener. Lo que le voy a ayudar es a quitar las sensaciones y las emociones que genera el cuerpo al recordar esa parte, eso que le pasó. Y eso hace que las personas vivan más plenas, más contentas, que si alguien les vuelve a preguntar, oye, ¿te acuerdas cuando te pasó esto? Esa persona ya no sienta lo que sentía. Y así como que, ah, sí, sí me acuerdo, pero ya estoy bien. Sí, es eso, las barras de acceso, así en algo muy, muy rápido. Sería como una reprogramación. Así es. Una reprogramación y la de si, por ejemplo, virus mentales, ¿te refieres a qué? Ajá. Sí, efectivamente es una reprogramación. Ahora, un poquito de reprogramar. Supongamos que una computadora necesita sacarle un virus. Los que no sabemos qué vamos a hacer, a lo mejor nada más la limpiamos por fuera, ahí le ponemos el polvito, la ponemos, y a lo mejor la reiniciamos y la prendemos otra vez, y sigue igual. ¿Qué hace el experto? Entra al software o a la memoria, empieza a trabajar al sistema, lo empieza a formatear, le hace el espacio, quita toda esa basura, y entonces ya le empieza a meter programas actuales que le mejoren el funcionamiento de la computadora. Eso es lo que tú decías. Y sí, efectivamente podemos lograr eso con las barras de acceso. Entramos, hacemos, las barras de acceso también tienen otra parte, aparte de tocar y activar los 32 puntos energéticos. Aparte de eso, puedes hacer preguntas a la persona que le estás atendiendo. Le haces preguntas, con esas preguntas, la persona sana más rápido porque estás como buscando. Es como buscar en la computadora lo mismo. Vamos a buscar, por ejemplo, las partes de una veladora. Entonces le ponemos ahí en el Google, partes de una veladora. Ya te va a decir cera, pabilo y molde. Bueno, un ejemplo, ¿no? Para hacer las velas. Ok, pero a lo mejor tú dices, es que no, el pabilo no. Yo no quiero que lleve el pabilo la vela que voy a hacer. Nada más quiero que lleve la cera y el molde. Lo que haces es borrarle, borrarle el pabilo y ya no va a usarlo. Cuando le vuelves a poner en el Google qué lleva las partes de la vela, nada más te va a decir cera y molde. Ya no existe el pabilo. Es lo mismo que podemos hacer tan grandioso, que podemos hacer con las barras de acceso. Entramos, le preguntamos al paciente, a la persona que le contribuimos, le podemos preguntar cuáles son las partes de la vela. Y ya nada más te va a decir las dos partes. Es ahora de los virus mentales. Primero, para empezar a hablar de virus mentales, me gustaría como darles un poquito de introducción, ¿no? Sí, por favor. Entonces, bueno, los virus mentales es como una parte que tenemos en el inconsciente que es nuestra autodefensa. No es que, yo tal vez hasta me podría atrever a decir que no son virus mentales, sino son los leucocitos, los que te defienden, para que no sufras, para que no te estreses. Porque un virus mental, hablando de emprendimiento, supongamos que, volvemos al ejemplo de las velas, supongamos que se te ocurre emprender, hacer velas. Entonces, antes de hacer las velas, tú dices, quiero emprender, pero antes de eso tú ya habías emprendido, ya habías hecho un negocio y fracasaste. A lo mejor te llevó a deudas o a perder amigos, a sentirte mal por haber fracasado. Entonces, ¿qué hace el virus mental? Lo que hace es que dice esta vez, Pati, voy a hacer ahora velas. Ahí sí lo voy a hacer. Entonces ya empiezas a pensar, ¿cómo le vas a hacer? Pero cuando ya estás pensando, ¿cómo vas a vender las velas? ¿Cómo las vas a hacer? Ya empezó tu taquicardia, tu respiración diferente, así como que chin. Y es que, ¿qué tal si no las vendo? ¿Y qué tal si otra vez vuelvo a fracasar? Entonces, ese es un autosabotaje que te empieza la mente. Para que desistas de eso y no te estreses. Porque te está defendiendo. Te está defendiendo a que vayas otra vez a fracasar, a sentirte mal, a perder amigos, a quedarte endeudado. O sea, ya lo viviste, ya no quiere que vuelvas a sufrir de alguna manera. Ese es un virus mental. Ok, muy bien. Y a ver, cuéntanos, de los pacientes que tú tienes, ¿cuáles son los más recurrentes o por qué va la gente contigo a esas terapias? Pues mira, es que prácticamente yo conjunto las tres terapias que yo sé hacer. Entonces, las barras de acceso, por lo regular, las personas que nada más saben o practican barras de acceso, lo hacen nada más en presencia. Porque tienen que tocar a la persona. Sin embargo, yo, como lo hago conjuntando mi sanación pránica y la armonización cuántica, yo lo puedo hacer desde distancia. Entonces, la mayoría de las veces que hago terapias a distancia, lo que quieren son traumas. Son, a lo mejor, que lo maltrato infantil, alguna, pues, que los lastimaron sexualmente, o que en su trabajo les va mal. Entonces, es que siempre es lo mismo, siempre me va mal. Y ese es un virus mental que te estés diciendo siempre, es que siempre me va mal. Te estás autoprogramando y reprogramando en lo mismo. Entonces, yo lo que hago es a distancia, eso les contribuyo para que quiten de esa programación que tienen. Esa red neuronal que ya hicieron, en donde siempre fracasan, siempre los tratan mal, siempre los juzgan en el trabajo, siempre la compañita de al lado te hace menos, el jefe te maltrata. Todos esos son redes neurológicas que ya tienes y que tienes que borrarlas para poder meter una nueva en donde todo está perfecto, tu jefe te trata bien, bueno, varias cosas positivas. Eso es lo que trato mucho a distancia. Y las personas que vienen a verme, por lo regular, son personas que sufrieron o que tienen algún recuerdo de la infancia que les sucedió algo feo, ¿no? La muerte de un familiar, algún accidente. Entonces, les quito ese trauma, esa emoción y ese sentimiento que ocasiona recordar eso. También personas con estrabismo, hace poco tuve un caso muy, muy lindo. La verdad es que me encantó esta persona. No puedo decir si es hombre o mujer, pero esta persona llegó con un ojo, con estrabismo, hacia adentro, hacia el centro, hacia la nariz. Y cuando terminamos la sesión, ya lo tenía en un 90% así. Entonces, eso es tan increíble lo que podemos hacer. También varices, hernias. ¿Por qué? Porque yo lo conjunto, lo conjunto con la sanación pránica. Eso me ayuda bastante a poder ayudar físicamente a las personas. Eso es lo que hacemos aquí en Toluca ahorita. Gracias, Pati. Me tienes impactada, Pati. Me tienes así una camisa. Porque me encanta escucharte y porque la idea, bueno, mi creencia es que cada vez que escucho a alguien, crezco yo, ¿no? Claro. Crezco yo y me alimento, ¿no? Y nos alimentamos todos. Pero, este, me suena esto como, no sé, como, también a los niños, a los niños. Pero, ¿sabes qué? Te voy a ser muy honesta. Todavía como que me cuesta un poquito más aterrizarlo. ¿Cómo puede ser posible que a la distancia tú puedas ayudar a alguien? ¿Sí me explico? ¿Cómo puede ser posible? Digo, porque estaba viendo algunos, algunos videos de cómo lo hacen tocando los centros nervios de la cabeza, ¿no? Claro. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es posible que pueda suceder? O, por ejemplo, después de cuántas terapias la gente se puede dar cuenta de que le funciona o no le funciona. Porque en este proceso, bueno, de la investigación también escuché o vi a unas personas que decían que se sentían igual, que no les había funcionado. Entonces, ¿cómo lo haces? Enseñanos la magia, por favor. Oye, te voy a decir, toma un curso y te digo... ¡Ah! Sí, es lo que siempre decimos, ¿verdad? ¡Mero bueno! ¡Mero bueno! ¿Verdad, verdad? Bueno, ahorita platicamos con parte de los cursos, si nos das un curso, pues sería perfecto, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es? O sea, todavía no nos... Claro que sí. ¿Cómo es el proceso de esa sanación? Que no vemos, porque es algo que no estamos viendo y tú sabes que el ser humano, si no ve, ya sabes, si no ve... No cree, ¿no? No veo, no creo, ¿no? Entonces... Sí, y debe ser al revés. ...proceso mágico. Pues mira, básicamente todos tenemos el don, todos, solamente que lo tenemos dormido a algunas personas porque no sabemos que lo tenemos. Es como yo hace cuatro años, ¿quién iba a pensar que yo iba a sanar y autosanar a las personas? He despertado ese don gracias a la meditación, a la coherencia cerebral, a los cursos, porque ser autodidacta te ayuda mucho, sin embargo, a veces les falta entregarte ese pedacito de oro porque lo quieren cobrar y tienen... Están en su derecho de cobrarlo también, ¿no? Entonces, ya cuando tienes todo eso y lo practicas y la intención... Aquí lo que sana es la intención. Yo tengo esa intención de sanar y yo me entrego y lo que hago yo no es... No soy yo la que sana. Lo que yo siempre digo es yo contribuyo a que la persona sane a través del Espíritu, de Dios, de la creencia que tenga la persona. Yo siempre les pregunto, ¿qué religión practicas? Ya me dicen la religión. Entonces, yo me voy con el alto de esa religión para que ellos, gracias a su creencia y a su fe hacia ese... a Dios, por ejemplo, a esa deidad, entonces ellos ayuden y contribuyen a que se sane. Entonces, yo lo que hago únicamente es visualizar la parte afectada. Por ejemplo, en este caso del ojo, visualizo el ojo desde la conexión del cerebro. Yo creo que me ayuda mucho que soy enfermera, posiblemente eso también me ayuda. Entonces, voy visualizando eso, la conexión desde el cerebro, las partes, voy mencionando cada parte, voy imaginando cómo lo curo. Esa es la receta. Y el toque es tu intención. ¿Quieres de verdad curarlo? Tienes que activarte, o sea, dar esa energía. Pero tu energía no, sino la energía que viene de la deidad. Y esa es la que vas a inyectar. Ahora, todo es física cuántica, todo es átomos, todo es energía. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo sanar a distancia? Porque todo está energía, todo está entrelazado. No sé, los invito a que lean algo de Jacobo Grimberg. Es uno de tantos, ¿no? Porque hay muchísimos que ya hablan mucho de eso. Pero él te explica muy bien cómo todos estamos enlazados. O sea, si yo me sano, yo sano a miles de personas de eso que me sané. Porque toda la información está en nuestro ADN. Esa es la información de la inconsciencia, ¿sí? Entonces, el inconsciente es eso. O sea, es la información que está en el ADN, en la memoria celular. Entonces, desde que fue el primer ser humano en la Tierra, él creó, por ejemplo, supongamos que el primer ser humano se quemó con el fuego. Es un decir porque nadie sabe quién fue el primer ser humano. Pero supongamos que ese ser humano se quemó con el fuego. Entonces, él ya sabe que cada que hay fuego caliente se va a quemar y va a hacer esta reacción. Entonces, esa reacción se queda en la memoria celular. Entonces, todos, como fuimos naciendo más y más, más, entonces, todos empezamos a guardar esas memorias celulares. así que, si yo me sano, por eso dicen en varios lugares, todos somos uno y unos somos todos. Entonces, si yo me sano y yo quito esas memorias, estoy ayudando a miles o millones de personas a que ya no tengan esa memoria. También, cuando yo sano y hago estas terapias, yo siempre pido por esta persona que estoy ayudando y para que toda la humanidad esté bien, para que toda la humanidad ya no tenga ese padecimiento. Entonces, bueno, es que siempre hay que dar no nada más para ti o para esa persona, sino para todas las personas del planeta. Ok. Hay una, una preguntita. Ajá. Obviamente, estamos hablando de 32 puntos. Claro. Entonces, esos 32 puntos son 16 y 16, es decir, 16 del lado derecho y 16 del lado izquierdo. Sí, 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 nada más que no todos están así como distribuidos de esa manera. Por ejemplo, tenemos aquí tres puntos arriba de la oreja que es dinero, control y creatividad. De este lado están los mismos. De este lado tenemos una que se llama barra puente. Entonces, de este lado, pues bueno, no más es una, ¿sí? Tenemos otros muy, muy importantes para sanar, son los puntos que están en la parte de la nuca, se podría decir por ahí, este, esos son las barras de implantes. Esos para mí son como los más importantes para cuando yo hago una sanación, porque ahí es en donde están todas nuestras creencias limitantes, nuestros virus mentales, nuestras creencias de que, por ejemplo, los que son diabéticos, su creencia de que van a ser diabéticos porque su mamá fue diabética. Entonces, ese es un implante. Entonces, tocamos esos puntos y empezamos a liberar esos traumas, esas creencias, esos puntos de vista de que él va a tener que tener diabetes y que sus hijos van a tener diabetes. Entonces, le ayudamos a él y ya estamos ayudando a su descendencia para que ya ellos tampoco lo tengan. Entonces, sí son 32, pero sí son de diferentes, están en diferentes lugares, pero todos sí son en la cabeza. Ok. Una preguntita más, Pati. ¿Cualquier persona puede ser, llamémosle facilitador de barras? ¿Cualquier persona? Lo que sí se puede es que todos podemos ser practicantes de barras, como yo. Los facilitadores son los que ya enseñan a que existan más practicantes. Como a mí, el que me enseñó, pues sí, es una facilitadora. Ajá. Entonces, sí puede ser, yo también puedo ser facilitadora, solo que tengo que tener un proceso de ayudar a muchos, practicar mucho y pagar, pues lógicamente, más cursos para poder ser facilitadora y poder enseñar. Yo no puedo, o sea, de poder sí puedo, pero no es ético que yo enseñe a otras personas a practicar barras, porque todo, todos tenemos que contribuir. Entonces, sí, entonces yo no puedo así como, ah, sí, yo te enseño. ¿Por qué? Pues porque también muchas personas y los creadores también tienen que recibir lo que ellos han dado. Entonces, yo no puedo decir, ah, yo le puedo enseñar a todo mundo, pero no, o sea, también ellos, esas personas tienen que pagar y contribuir para que esta, esta, este, bueno, los creadores sigan expandiéndose y sigan ayudando a más personas. Ok. Perfecto. Oye, Pati, me viene a la mente, fíjate que nos estabas platicando, que les preguntas tú a tus, a tus, a tus clientecitos que van a ir a terapias que les preguntas de qué religión son para tú llegar y platicar con la Deidad. Me vino a la mente ahorita que Jesús, este, sanaba, pero con la creencia. Estoy pensando, se me viene a la mente, eh, a lo mejor parte de esa sanación que tú haces, que me encanta, me fascina, es este, por medio también de la creencia de la gente, ¿verdad? Claro. Les decía Jesús, les decía Jesús, este, con el simple hecho de tocarlo, este, ya decía, si crees, ya está sanado, ¿no? Entonces, es con, es trabajar también con las creencias de las personas. Es trabajar con la creencia, sin embargo, hay que quitar los virus que tienen, los implantes, porque, Jesús porque estaba en otro nivel, eh, Jesús era todo amor y con solo tocar a Jesús ya todo mundo, eh, era, era como renacer. Sí. Nosotros todavía no llegamos a ese, a esa dimensión o a ese, a ese nivel de amor. Así que lo que hacemos sí es a jugar con su, no es jugar con su creencia, sino ayudarnos de su creencia, pero cuando yo, cuando tenemos, eh, ese estado de, de, eh, coherencia cerebral, lo que hacemos es quitar ese, ese virus que lo está saboteando. A una persona que, eh, tal vez ha hecho muchas veces dietas, ha hecho ejercicio, ha, está ido con acupunturistas, ha hecho de todo y sigue con un peso, eh, sobrepeso, es porque tiene ese virus, ese bloqueo que, eh, que no la deja adelgazar. Eh, entonces lo que hago es, las preguntas, ahí, ahí les voy, yo les pregunto, ¿por qué, por qué te gusta estar con sobrepeso? Lógicamente, yo lo hago mentalmente, a veces sí lo hablo, pero las personas están en un estado donde no me pueden contestar. Algunas sí llegan a contestar, pero casi todas no contestan, y el objetivo es que no contesten ellas, sino que conteste su inconsciente. Entonces yo, yo les pregunto eso, ¿por qué te gusta tener sobrepeso? Entonces, hago el enunciado aclarador que, que Gary Douglas fue el que nos lo dio, y ese enunciado, a lo mejor lo leyeron ahora que estuvieron investigando, es, acertado, equivocado, bueno, malo, poc and poc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, y más allá. Entonces, cuando yo hago eso, ese enunciado es como borrar. Entonces, ya le borré esa idea, ese implante, que está provocando que no adelgace. A lo mejor ese implante era, es que me encanta cómo me veo, ¿no? Su inconsciente le gusta cómo se ve, pero su consciente, o sea, la mujer que yo veo, no le gusta cómo se ve, y quiere, y pelea con eso, y su inconsciente está feliz, porque está con sobrepeso. Entonces, hay que ayudarle, quitando ese virus, ese implante, que le está ocasionando seguir así, porque le gusta estar así. ¿Y por qué le gusta estar así? Porque a lo mejor, cuando era niña, sus papás le decían, ay, qué bonita gordita, te ves hermosa, mira sus cachetitos, y salía a la calle, todo el mundo le decía, que qué bonita. Entonces, eso, se quedó en su memoria celular, diciendo, que qué bonito se ve estar así. Pero ya una mujer, en la manera consciente, ya no quiere estar así por salud, porque a lo mejor, ya se cansa, la ropa no le queda bien, y ella ya no quiere estar así. ¿Sí? Pati, muchas gracias. Oye, a ver, por ejemplo, ¿cuántas terapias debe ir la persona contigo? Como para que él diga, ya, ya liberé, o ya sané, o ya superé, ese virus mental que no conocía, que tenía, ¿no? Como dices tú, a lo mejor, este, mi subvenciente quiere estar gordito, por querer estar bien con los demás, pero físicamente ya no me siento bien. ¿Cuántas terapias debe ir esta persona, o de qué depende? Aparte de su creencia y todo eso que tú trabajas, ¿cuántos más o menos tendrían que ser, por ejemplo? Yo siempre les recomiendo mínimo tres, porque en la primera, por ejemplo, al caso que les dije del estrabismo, en la primera sesión, en una hora, salió bien. Pero le dije que regresara para poder mantener esa creencia de que ya está sana, y seguir quitando creencias que a lo mejor le pudieran ocasionar que regresara a su estado no armonioso el ojo. Entonces, ella en una, pero sí, siempre les pido que mínimo sean tres para reafirmar, y seguir quitando y limpiando, y ponerles otras creencias que sean para su beneficio. Yo siempre les digo, esto es como echarle una semillita, o sí, una semilla en donde ahora vas a ser la mujer que vas a comer sano, y que son las, te va a encantar cómo se va a ver tu cuerpo en talla 7, entonces, esa es la semillita que les voy poniendo, pero pues hay que primero hacer espacio, porque en un vaso lleno, pues ya aunque le quieras poner, pues no va a entrar, ¿verdad? Entonces, hacemos primero ese espacio, y después ya empezamos a darles esas semillitas de creencias positivas, y lo que siempre yo al final también de mis terapias, siempre les doy como su receta, así de que, mira, ahora ya tienes que hablar así, actuar así, y ser así, porque para poder ser, hay que tener coherencia en lo que piensas, en lo que hablas, y en lo que dices, pero en lo que piensas, en lo que hablas, y en lo que haces, tú no puedes decir, ay, sí, yo ayudo a sanar, y no sé qué, y ser una persona, a lo mejor después de la terapia, ser una persona grosera, que juzga todo, que a lo mejor come mal, y así me explico, es hablar, antes de sacar la palabra, hay que pensar bien, qué vamos a decir, porque todo lo que hablamos es un decreto, entonces, si alguien, en su saboteo, él dice, no, pues ya, ya estoy delgada, a lo mejor yo les digo, ya ahorita, ya tú empiezas a decir, que ya estás delgada, pero no se la cree, porque su mente, le dice, no estás delgada, mírate en el espejo, cómo estás, y entonces empieza a chocar, entonces lo que tengo que hacer, es por eso, otra sesión, para quitarle, esa, ese virus, y que ella conscientemente, se ame, que se vea al espejo, y diga, sí, sí estoy delgada, sí me siento delgada, ya como sano, entonces reprogramarla, y quitarle lo que, los virus mentales, que aún quedarían. Muy bien, pero muy interesante, todo esto, la verdad, desde el principio, dije que era, para mí, un campo desconocido, porque, pero está muy sorprendente, gracias, Pati, de verdad, tenemos mucho que, que buscarle mucho, que aprender todavía, para, este, aportar, ¿no?, a la sociedad, a nuestro entorno, eh, mencionabas a una persona, a Jacobo Grimer, Grimer, o Dreamer, Grimer de soñador, o Grimer de, Grimber, Grimber, es su apellido, Grimber, G, G, R, doble E, G, 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 si vamos a buscarlo, porque, digo, no está de más, digo, es, para mí esto, es muy enriquecedor, todo esto, estarte escuchando, y este, que nos estés compartiendo, este tipo de, de información, estas vivencias, que de alguna manera, han, han contribuido al, al, al mejorar, y al bienestar de otras personas, que han necesitado, ¿no?, que de alguna manera, pues también, podemos estar abiertos a, a recibir ayuda, y por qué no, también, este, invitar a otras personas, que dependiendo de cómo esté su estatus de vida, pues obviamente, nunca le va a caer mal a nadie, creo yo que, si estaría bueno, ver este, buscar al señor Jacobo Grimer, vamos a encontrar algo interesante ahí, vamos a encontrar algo interesante. Oye, Pati, a ver, una pregunta, ¿qué le pudieras decir tú, a las personas que nos escuchan, o que nos vayan a ver, más adelante, en el momento, ¿qué les pudieras decir, el por qué sí funciona? Porque sí, 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 sí se requiere, como dice aquí, mi compañero Paquito, este, pues yo creo que eso no es tan mal para nadie, más bien es un beneficio para todos, pero, por ejemplo, si, si yo no hubiera a lo mejor leído, o si a lo mejor no me hubiera, no sé, empapado un poco de este tema, a lo mejor, puedo escuchar que me hablan de eso, y que yo digo que no es verdad, o yo te puedo decir que, que, que no funciona, entonces, ¿qué nos puedes decir como para que la gente diga, a ver, me voy a atrever, voy a ir a una terapia con Pati, para ver a lo mejor, o un decir como hablábamos del emprendimiento, para ver si esto me puede ayudar de alguna manera, emprender a lo mejor de la manera más fácil, ¿no? O tener esa claridad que requiero, para hacer lo que realmente deseo o sueño hacer, ¿no? Imagino que también esos virus mentales, de lo que me platicaba, es por eso que también mucha gente, a lo mejor, lo que nos decías, que no se atreve a emprender, porque a lo mejor ya tuvo una falla, y está el, el virusito por acá diciendo que no, que no puedes, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes decir? Porque al final de cuentas, lo que decíamos, si no veo, no creo, ¿qué les puedes decir para que ellos se animen y digan, a ver, me voy a dar la oportunidad de ir con Patti, para que Patti me diga, para que Patti, este, de alguna manera, me apoye a mí como ser humano, pues a evolucionar, o lograr eso que quiero, eso que busco, ¿no? ¿Con qué les puedes decir para que Patti, va, me animo, voy con Patti, y vamos a hacer este, no sé, vamos a llegar al otro nivel de la mano con Patti. Ay, pues yo que, mira, yo podría decirles a todos, todo lo que, lo que he logrado, con las personas, pero como bien dices tú, o sea, hay gente que es increíble, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo les podría decir? Pues, pueden venir a tomar su, su muestra gratis, a las primeras, no sé, le ponemos tres personas, a las tres primeras personas que estén interesadas en probar, a ver si Patti sí puede, ¿no? Porque a lo mejor ya fui con un psicólogo, ya fui con X, y no vi nada, entonces podría hacer eso para que puedan, puedan ellos después dar su testimonio, en que, y así con ese testimonio, a lo mejor más personas puedan creer. Es que es algo complejo, yo sí puedo decir que sí, sí funciona, porque pues somos energía, pero finalmente, todavía, hay muchas personas que no saben eso, siguen viviendo completamente pensando, en que lo físico es el 100%, cuando ya sabemos muchas personas que ya estamos en este lado, sabemos que lo físico es menos del 5%, y que todo lo demás es energético, es mental, y siempre, siempre que, que queremos algo, abra, o sea, cuando vengan, o me pregunten, o ya vengan y saquen una cita, siempre, abran, abran la mente, permítanse, dense permiso, para conocer, para sentir, porque igual, así yo puedo, tocarlos, y como si dan ese permiso, entonces es más fácil, aunque no den ese, ese permiso, y que estén muy contraídos, también puedo ayudar, pero esa ayuda va a ser un poco más limitada, porque si lo he hecho también, también me ha ayudado a gente que, que dice, no, es que no creo, es que no sé, le hago la terapia, y cuando despierta, o cuando ya se incorpora, porque no se duermen en la totalidad, dicen que parece como que, son otros, como que, ay, me siento con mucha paz, me siento tranquilo, entonces, yo lo que sí les aseguro, y así al 100%, es de que al menos, cuando termine la terapia, van a sentirse súper relajados, súper felices, y tranquilos, ya, de lo demás que siento. Decía, escucha, ahorita que estás diciendo eso, no quiero que se me vaya de la mente, escuchaba un testimonio de una persona, y decía, eso precisamente que acabas de decir, que él no creía en la terapia, y que le, que iba con su hijo, de hecho, iba el señor con la terapia, iba peleando con su hijo, entonces, cuando el hijo traía problemas de depresión, algo así, y dice que cuando llegaron, le dijo al hijo, sabes qué, mejor entra tú, y que el hijo, no, es que no quiero, que no sé qué, y ya la chica que lo atendió, que le dio la terapia, que le dijo, mira, entra y te explico, ya entró, bueno, salió y ya dijo, ay, sí, quiero volver, pero por ejemplo, imagínate, no sé, alguien que tiene su hijo, y que su hijo no quiere ir, y que te dice, no, tú lo puedes hacer desde lejos, aunque él no quiera, por ejemplo, no sé, que yo tengo un hijo, que es muy rebelde, y la palabra, no, entonces, le digo, mira, vamos con Pati, y él diga, no, no quiero, pero yo sé que lo que tú vas a hacer con él, le va a funcionar, pudieras hacer terapia con él, aunque él no quiera irse a mente, fíjate que eso, si así puedo hacerlo, siempre y cuando él sí quiera, o sea, que lo que no quiera, sea venir, eso sí, a ver, se cortó un poquito, no sé si, si ya me escuchan bien, a ver que me, sí, sí, si me escuchan bien, ok, mira, en ese caso, yo lo único que pido, si es a distancia, es que si tengan wifi, por eso te digo que a fuerza, el joven va a tener que decir, que si quiere, en su casa, pero que si quiera, porque yo necesito que tenga wifi, necesito verlo, para poderle enviar mi intención, esa energía, este, darle una mejor atención, y que tenga audífonos, porque mi voz es la que los lleva, ¿sí? Entonces, eso, eso sí, a veces, si no tienen wifi, pero sí quieren, lo que hago es que, nos concentra, o sea, nos ponemos de acuerdo, así como que, mira, a tal hora, pero sí tiene que ser con mucha responsabilidad, la otra persona, a tal hora, vamos a estar al mismo tiempo, te vas a poner a meditar, o sea, sí le tengo que dar una serie de instrucciones, para que en ese momento, se relaje, esté meditando, entonces, yo desde acá, empiezo a mandarle, y armonizar, a la persona, si se puede, pero siempre debe de haber permiso de la otra, o sea, si un hijo es rebelde, y que no quiere, no se va a poder, así yo quiera, mandarle toda la intención, no se va a poder, porque él está bloqueado. Por lo mismo que nos comentas, que no se abre a las posibilidades. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, sí es mejor convencerlo, o sea, como papá, ¿no? Yo no convenzo a nadie, yo nada más contribuyo, y si me permiten, lo hago, pero como papá, sí es convencerlo, de que ya sea que venga, o que sí se permita, que sea a distancia la terapia. Ok, también escuchaba, fíjate que, hablando de ese mismo tema, escuchaba al señor este que hablaba, que él decía, que muchas veces la gente va, a lo mejor este, con la intención, o más bien como, con morbo, ¿verdad? Así como que con morbo, para ver este, a ver qué tal, a ver si es cierto, a ver qué brujería hacen, porque eso decían, ¿no? Y decía también otro señor que había ido, y que también iba con morbo, que nada más fue para ver qué, ¿no? Y dice que se dio cuenta que cuando salió, que iba directo a su trabajo, dice, ya no peleé con mi jefe, ya no peleé con, con mis compañeros, porque decía él que estaba a punto de renunciar a su trabajo, ¿no? Que porque ya de ese típico que decían, que la traen conmigo, y que nadie me hace caso, y bla, bla, ¿no? Y dice que, cuando salió de ahí, se me fui directo a mi trabajo, y ya no peleé, dice que les ofendió tanto, que porque llegó a su trabajo, saludó a todos, le hablaron, lo regañaron, pasó lo que debía haber pasado, pero él ya iba predispuesto a antes de, o sea, no sé, ya había, yo me imagino que ya había hecho sus barras, ya le habían, este, instalado nuevas creencias, estoy pensando, este, que llegó y dice que no peleó con nadie, y que todo fue mágico, dice que a partir de ahí siguió yendo, y siguió yendo a sus terapias, y que, ya de ahí se convirtió en un facilitador, como dices, o como es, algo así, ¿Practicante o facilitador? Un practicante, ajá, practicante, pues nada más, ¿no? Pero sí dice que sí, de alguna manera sí le funcionó. Ahora, mi pregunta aquí es, para hacer lo que tú haces, o para ser ya un practicante, ¿qué tan, tan difícil, o qué tan complicado es, o qué, qué tanto te costó hacer eso, o no sé, qué trabas has tenido en tu vida, en respecto al desarrollo de ese tema, y las prácticas que has hecho, a lo que voy es, ¿tú también te has hecho barras de acce? Sí. ¿Tú también solita te practicas? Sí, mira, te digo, como les reitero, hace tres años yo lo empecé a practicar, sin que alguien me hubiera enseñado como tal, ¿no? Entonces yo nada más leí el manual, y vámonos. Entonces, yo lo practicaba con mi, con mi esposo y mis hijos, y ya cuando tomé la certificación, ya se me hizo tan fácil, tan fácil porque ya tenía la agilidad en los dedos. Entonces, que cuando ya tomé la certificación, fue lo que les digo, ya me dieron nada más así como que la piecita que me faltaba para poder entrar mucho mejor al inconsciente de las personas y ayudarles desde ahí. Yo sí me la practico, cuando yo antes me la practicaba, no lo hacía tan bien, porque como que no tenía como que realmente la noción, si se podía autopracticar. Ahora que ya me enseñaron, ya me dijeron, si se puede, se hace así, o sea, lo malo es de que te cansas, o sea, de que te cansas, te cansas, porque estás ahí, ¿no? Y te da mucho sueño. Esa es una manera de ver que está funcionando la terapia. Cuando te da mucho sueño es porque hay intercambio de energía. Este, y por lo regular, pues, como, no sé qué pasa, pero yo creo que porque como yo les ayudo, a lo mejor por ahí todavía se me queda a mí algo, entonces cuando yo me hago la terapia, ando ahí hasta lagremeando de tanta energía que ando moviendo, pero me ando limpiando, me ando ayudando. Este, entonces cualquier persona que aprenda, se puede estar haciendo. Yo siempre digo, no es lo mismo a que alguien te las haga. La verdad es que es mejor que alguien te las haga porque tú te relajas completamente y alguien más te las está haciendo. Por eso los que son practicantes muchas veces van a intercambios con otros que son practicantes para que sea mejor la dinámica y te sirva más. O sea, si te sirven como si lo haces tú, pero es mejor que alguien te las haga porque te relajas completamente, te dejas. Y también otro que les iba a decir, yo me he encontrado con practicantes que no practican mucho porque tal vez no han visto como que funcione, pero no es porque no funcione, sino porque no le dan la intención y porque no practican. Esto, la energía se siente más entre más y más prácticas. Es cuando más sientes la energía, se siente en todo el cuerpo. Hay veces que me llegan pacientes, bueno, clientes en donde vienen muy densos de energía y yo siento en todo mi cuerpo, así como, como si tuviera chinito todo el cuerpo. Y a veces tengo mucho frío, a veces termino helada, me tengo que poner una chamarra. Entonces, es porque si hay intercambio de esa energía, o sea, si estoy cooperando, colaborando con ellos. Entonces, es cansado. Sí, es cansado. Si es cansado, si lo haces bien. Hay personas que tal vez, a lo mejor nada más tomaron el curso y lo hacen, pero como no lo hacen con esa intención, tal vez por eso a lo mejor no les ha funcionado a otras personas. Pero como yo ya tengo cuatro años practicando este tipo de terapias, pues ya para mí es más fácil contribuir en la salud de las personas. En que yo sí les aseguro que cuando vengan conmigo, van a sentir que realmente sí hay algo que pasa en su cuerpo. Eso sí. Ok, Pati, gracias. Una preguntita así medio simplona. No sé. Yo creo que más de alguna vez a alguien nos han dicho, oye, pues para lo otro mejor ve que te hagan una limpia. Entonces, a mí más de alguna vez ya me han dicho eso. Y yo digo, pues, como que yo no creo mucho en esas cosas, ¿no? Entonces, una pregunta sería, estas terapias, esta actividad que realizas, pudiera en algún caso, contribuir para bloquear o, como digamos, pues sí, digamos bloquear algún de esos tipos de trabajos de energías oscuras, brujerías, coloquialmente hablando, repito, ¿no? Yo no, yo no, como que no comulgo con muchas cosas, ese tipo de cosas, pero es una pregunta porque luego tengo otras dos preguntas. Y la pregunta directa primeramente sería esa, ¿puede la actividad que realizas contribuir o ayudar para bloquear este tipo de trabajos oscuros o energías negativas, llamémosle así? Sí, se me perdió la pantalla, permíteme porque no los veo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, ya, ya los vi. Sí, hay una, una línea en Access Consciousness, que es la, la, como que la matriz, y hay barras de access, hay las preguntas, y hay otra que se llama entidades, y hay otras, hay más. En esa específicamente se puede hacer eso, hablando de Access Consciousness. yo sí lo puedo hacer por la, lo que yo tengo antes, que es la armonización cuántica y sanación pránica. Yo sí puedo ayudarles a protegerlos, a que ellos mismos se protejan. Por ejemplo, si tú un día vienes, Paco, yo te, en el momento de la terapia, yo te protejo, al terminar igual, y te doy una serie de técnicas para que tú puedas protegerte y limpiarte. Se podrá decir que es algo así. Así es. Ok. Una, una pregunta más. ¿Se asocia esta actividad, o esta práctica, se asocia con la psicología, y de ser así, cómo es la conexión? Mira, sí hay parte, pero no como tal, como la ciencia de, o sea, la, la licenciatura de la psicología. Pero sí se asocia porque trabajamos los recuerdos, los implantes, y la manera de cómo piensan las personas. De, de alguna manera sí se pudiera asociar, pero desde el enfoque más energético. Y la, la psicología es más ciencia, más de, de lo que Freud dijo, o todos los científicos que desde hace décadas, o siglos, han estado compartiendo para que los psicólogos, pues puedan dar sus terapias. Hay muchos psicólogos que ya están entrando a este lado, porque ya vieron que es una manera de ayudarles a sus, a sus terapias, a sus consultas. Correcto. Ahora esto, hablando desde el campo neuro, neurológico, la pregunta es la misma. ¿Hay algún tipo de conexión? Digo, porque estamos hablando de los 32 puntos, 16 y 16. 16 a un lado, 16 al otro lado. Y sabemos que el neuro, pues tiene mucho que ver con la cuestión nerviosa, aunque a mí no me queda muy claro, si a la hora en que, en que tocas a una persona, en los, esos 32 puntos, la duda existe en que son terminales nerviosas, son terminales capilares, o son venas, o son, ¿de qué se trata, no? Digo, es una pregunta que cualquiera te pudiera, te hubiera dicho anteriormente. Es más hacia los meridianos energéticos de la cultura china. No es tanto que toques a los nervios. Lo que hay, lo que tuviera que ver un poco con la neurología, es la coherencia cerebral que existe al momento de tocar estos puntos, que son, los meridianos tenemos en el cuerpo desde la punta del dedo gordo hasta acá. Sin embargo, los que toca access nada más en esta terapia, nada más son en la cabeza. ¿Qué otra puede ser relación a la neuro, de esta ciencia? Es los, cuando hacemos esa coherencia, creamos nuevas redes neuronales. Entonces, los acciones son los que se activan más cuando estamos ahí. Ajá. Entonces, de alguna manera, si tú, si tiene que ver, sin embargo, si tú le preguntas a un neurólogo, te va a decir que no. Pero, porque no sabe de este lado de las terapias. Sin embargo, sí tiene que ver por la sinapsis que hacen las acciones, las neuronas, y que ayuda a que quitemos esos patrones, que pues no son más que redes que ya se hicieron desde niño, o desde X edad, y las vas, por ejemplo, volvemos en el caso de las personas que son gorditas, que tienen sobrepeso. Esa red neuronal que crearon de que es bonito estar gordito, está ahí. Y cada vez que ven a un gordito, esa red así sigue, ¿no? Sigue, ¡fum, fum, fuerte! Pero ya cuando se la quitamos, esa idea, entonces esa red se apaga, y se va a empezar a crear otra red. Y esa ya, mientras menos se use, se va como si desapareciera, se podría decir. Como los recuerdos, entre menos los recuerdas, más se va. Ajá, nada más que hay, lo que ayuda mucho esta terapia, es de que un recuerdo, si es malo, ¿qué hace? El inconsciente, lo encierra, haz de cuenta que lo mete a una caja fuerte, y le pone llave. Pero, ¿qué pasa si alguien, pasa algún detalle que te vuelve a reactivar esa memoria, ese recuerdo? Vuelves a sentirte mal, a depresión, a enojarte. ¿Por qué? Porque no lo liberaste, está oculto, está guardadito. Entonces, lo que hacemos es nosotros, sí, lo que hacemos es sacarlo, y bye. Y ya, se olvidan de esas emociones. Perfecto, Pati. Mira, estamos por terminar. Muchas gracias. Tienes cinco minutitos, para hablarle a la gente directamente, y les digas, ¿por qué sí deben de ir a una terapia? ¿En qué les puede funcionar? Que nos digas tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Para todas las personas que estén interesadas en contactarte, y tener un cambio en su vida, y que seas a lo mejor tú esa persona, que les puede ayudar de alguna manera a evolucionar aquí, en este precioso mundo, en esta tierra. ¿Qué les puedes decir, Pati? Bueno, a todos los que nos están escuchando, y los que van a ver esta grabación, les comparto que todos, aunque sientamos que estamos en nuestra plenitud, que somos felices, que tenemos una vida económica muy buena, todos necesitamos este tipo de terapias para quitar algunos traumas, algunos recuerdos. A lo mejor alguien de ustedes es muy exitoso, pero a base de mucho esfuerzo, de golpes de la vida, en donde esos traumas están repercutiendo, que a lo mejor tienes mucho dinero, pero no tienes esa paz mental, no tienes esa salud física. Así que los invito a los que creen estar bien, y a los que saben que no están bien, los invito a que vengan, que se comuniquen conmigo, les paso el número de contacto, es en el celular 5611-750968, mándenme un mensajito, y a las primeras tres personas, que se interesen en recibir este tipo de ayuda, porque es una ayuda más que una terapia, les voy a regalar el 100% de la terapia, y a las personas, a otras seis personas, creo que sí, ah, no, nueve personas, a nueve personas más, a las siguientes nueve, les voy a dar el 50% del costo de la terapia, y el 60%, 60%, a las nueve, 60%, hay que ir con números mágicos, y este, entonces, les invito a que, a que vengan, y se den esa oportunidad, ábranse a las posibilidades, que existe, que no nada más es, los fármacos, lo que puede ayudarte, la mente es muy poderosa, y yo te puedo ayudar a despertar tus, como le dicen, coloquialmente, tus poderes mentales, para autosanarte, y te puedo dar esas recetas, en donde tú puedes tener esa coherencia, de tu mente, y tu, y tu voz, porque, yo tengo ya tres, cuatro años, en donde, yo, casi todo lo que hablo, lo pienso, y, todo lo que digo es positivo, es un trabajo 24-7, pero que te ayuda bastante, en que tengas una mejor armonía, en tu entorno, que tengas mejores compañeros de trabajo, o que te lleguen más oportunidades, que a lo mejor tú, si ya tú, tu matrimonio no está bien, con esta terapia, podemos ayudar a que, a que se mejore, o que si ya no son el uno para el otro, que se separen, pero con amor y con gratitud, eso es lo que yo puedo ofrecerles, que les puede ayudar bastante, y en Facebook, me encuentran como, Pat, P-A-T-T, 1-8-8-8-9-4-8, Pat, P-A-T-T, 1-8-8-8-9-4-8, ya, ya después que me den otra oportunidad, en unos meses, en venir, ya les platicaré, de esos números, que acabo de decir, muchísimas gracias, Pat, y podemos también invitar, a los que somos de aquí, de Guadalajara, para que se puedan, relacionar, o hablar contigo, y que tengan a lo mejor, una terapia, a distancia, claro que sí, para ofrecérselo, a todos los que están aquí, a los que están viendo, Guanatos, FM, y Barrón Club Café para Emprendedores, nos quedamos maravillados, con el tema, Pat, y muchísimas gracias, esperemos que no sea, la última vez, que estemos, compartiendo más temas, de interés, para las personas, que nos están viendo, y que nos escuchan, ya sabes, que aquí la intención, es compartir, y dar, dar de lo que tenemos, para todos los demás, para crecer, y pues obviamente, si sanas tú, sano yo, y si sano yo, sanamos también, nosotros, ¿verdad? sanamos todos. ojalá que, tengamos la oportunidad, para volver a reunirnos, quizá, hasta, ¿por qué no buscar la manera, de hacerlo de manera, física, ¿verdad? claro. dependiendo de, las condiciones de cada quien, pero, bueno, pues ya, ahora sí que todo depende, desde, los grandes, así es, sí, muchísimas gracias, Pati, seguimos en contacto, gracias a todos los que nos ven, este, del otro lado, síganos, busquen a Pati, excelente persona, les va a ayudar mucho, no nos dejen de seguir, somos un club, para gente emprendedora, que estamos iniciando, con este proyecto, y bueno, la intención, es nada más aportar, aportar, y dar un granito, de nosotros, y pues bueno, aquí también, Pati, que es parte, de todo este proyecto, porque aceptó la invitación, muchísimas gracias, Pati, te honramos, te agradecemos, y apreciamos el tiempo que nos brindas por estar aquí, porque sabemos que el tiempo es lo más, lo más preciado que tenemos, ¿verdad? A Israel, que está del otro lado, que es el que hace que esto suceda, muchísimas gracias, Israel, gracias, sí, la verdad, gracias por abrirnos las puertas del corazón, para estar aquí contigo, y Pati, muchísimas gracias, Paquito. Ok, nada más, estoy aquí, este, repasando, P, A, T, 1, 8, 8, 8, 8, luego 9, 4, 8. Sí, te lo repito, es como Pat, Pat, pero doble T al final, P, A, T, T. A, T, T, ok, 1, y luego 3, 8, seguidos. Ah, ok, sí. Ajá, 9, 4, 8. Ok, ya está. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pati, que estén muy bien, gracias a todos los que están ahí, gracias, que Dios los bendiga, gracias. Qué padre programa. Qué padre. Sí.